Música Un cónclave internacional para discutir un tema del presente y del futuro. Inevitable. ¿Cómo se van a manejar de aquí en adelante con los animales? En las pruebas de laboratorio, en todo lo que tiene que ver con productos veterinarios, con biológicos y de qué manera se homologarán las normas en todas las Américas. Los científicos o los técnicos de cada una de las áreas van a hacer los planteos puntuales de ver la alternativa del cambio de técnicas, o sea lo que llamamos prueba directa a prueba indirecta. Y el tema acá es que, como una de las preguntas que me hizo el doctor Latorre es ¿Cómo convenciamos políticamente para que esto se haga una realidad? Porque esto no es sólo un desarrollo científico, una decisión técnica, sino también necesitas del apoyo político porque están, como vos decías, somos un organismo de control, están involucrados todos los laboratorios productores, todos los productores agropecuarios, todos los que de una forma u otra participan de esto. Entonces si no hay una decisión política muy fuerte, es muy complicado poder cambiar el rumbo. Y la forma fácil de convencer a los políticos es mostrarles que de esta forma se gasta menos plato y es exactamente igual de eficiente. A nosotros nos interesa estimular este tipo de eventos, estimular los tipos de trabajos que se expusieron en el evento, porque todos apuntan a una mejora continua en los procesos de desarrollo de licencias de nuevos productos, desarrollo de procesos, y que aseguren mejorar día a día la calidad de los productos que se utilizan y se comercializan. Rodolfo, aquí se estuvo poniendo el foco en la reducción del uso de animales en las pruebas de control de calidad de productos veterinarios, para ponerlo en términos genéricos. ¿Eso ustedes ya lo hacen? Sí, obviamente por varios motivos es necesario. Son motivos que tienen que ver con costos, son motivos que tienen que ver con estandarización, son motivos que tienen que ver con bienestar animal. Principalmente por estos aspectos uno siempre trata de ir reduciendo la cantidad de animales que se involucran en las distintas pruebas. Lamentablemente hay muchas pruebas que todavía necesitan del uso de animales. Para validar pruebas que dejen de usar animales hay que usar más animales para validar estas pruebas. Pero bueno, es un camino que se está recorriendo. Las tecnologías que uno dispone hoy día son mucho más evolucionadas y complejas que las que se disponían antes. Por lo tanto hay muchas herramientas, herramientas biotecnológicas, que permiten medir de otra manera lo que uno está produciendo. Y se va a ir logrando con el tiempo disminuir el uso de animales. Ese es otro importante motivo, objetivo de esta reunión, que es mantener la calidad de los productos biológicos en todo el continente o en el mundo en una forma normatizada, armonizada, que todos los países estén de acuerdo en este sistema de control, que tiene gran calidad, mantiene la calidad del producto y asegura un buen producto en todas partes. ¿Y cuál es el camino, Narciso, para homologar las normas para que todas las Américas tengan un común denominador y una manera, si se quiere, práctica, como usted puntualiza, para justamente concretar ese objetivo? Bueno, se han hecho esfuerzos en poder lograr armonización. Yo estuve mucho tiempo participando en el Comité para las Américas de Productos Veterinarios, bajo el alero de la Organización Internacional de Episodio, la OIE, y se trabajó mucho en aspectos básicos sobre las regulaciones que tenía cada país, en reconocer la existencia de requisitos que tiene cada país y poder ir asumiendolo cada país para poder confrontarlo con los propios y de alguna manera poder avanzar en reconocer la exigencia, porque ahí hay un problema en que cada país tiene sus propios requisitos y la armonización se trata de poder reconocerla como propia para poder avanzar en este asunto. El Programa de Salud Pública Veterinaria de la Organización Panamericana de la Salud comprende tres ejes fundamentales. Un eje es la zoonosis, son aquellas enfermedades comunes a los animales y al hombre, donde la acción de la Organización Panamericana de la Salud de cooperar con los países es en la interfase salud animal-salud humana, y evitando que se enfermen las personas por cualquier agente patógeno común a los animales y al hombre. Ese es un tema específico, en eso estamos trabajando en la rabia, como una enfermedad que tienen los animales y que pasan al hombre. La leishmaniasis, que aquí en la Argentina también existe casos y es un problema de salud en algunas zonas específicas del país. También trabajamos en la hidatidosis, otro tema importante en el país, que también hay un problema de salud en algunas zonas, no en todo el país. También trabajamos en otros aspectos como el jantavidos, etc., en lo que es la zoonosis. Trabajamos también en los aspectos de la fiebre astosa, donde sabemos que se ha apoyado a los países a que esta enfermedad sea eliminada, sabemos que la Argentina es libre, con vacunación, una gran parte y una menor parte sin vacunación, que es la parte más bien de la Patagonia, sin vacunación en fiebre astosa, pero es libre de fiebre astosa. Y el otro aspecto que trabajamos son los aspectos de inocuidad y control de alimentos. Esa inocuidad de los alimentos, nosotros como organización trabajamos después que pasa de la producción primaria. Sin duda que astosa es una de las vacunas, primero la mejor controlada en el mundo, y Argentina tiene ese privilegio, si ustedes quieren, o esa gran virtud de haber hecho un desarrollo en el control de calidad de vacunas astosa impresionante. Ahora se están viniendo, y en este simposio se van a hablar, de otras vacunas virales, en las cuales también desde INTA se ha hecho un aporte importante en el control que se están implementando a través de SENACE, que son herramientas tecnológicas modernas, que llevan a que el productor finalmente pueda contar con muy buenas herramientas y muy bien controladas. La cantidad de participantes es muy importante, y los expositores son de alto nivel científico a nivel internacional. Por lo tanto, creo que es muy bueno para toda la gente que trabaja dentro del país estar en relación directa con los referentes internacionales. Eso creo que es lo más importante. Incluso estamos haciendo la reunión en el nuevo laboratorio de SENACE, que es un ejemplo, es un laboratorio que por años fue ansiado y demandado por el sector, y lo pone a la altura al país, de cómo está el sector privado y el sector científico, es decir, en más alto nivel. Y esto se debe también a la tarea de mucha gente, particularmente gente de SENACE, y quiero descatar la tarea del doctor Rodríguez Toledo, que al frente de este laboratorio lo está llevando muy bien. Y este tipo de reuniones van a ser, creo yo, la forma en que la Argentina se va a ir posicionando, desde el punto de vista técnico, normativo, en el mundo. La comunidad científica se enfrenta a una contradicción, porque por un lado los estados y las comunidades exigen cada vez mayor seguridad y calidad en los productos biológicos que se producen, ya sea para consumos o como agroinsumos, como pueden ser las vacunas, por ejemplo. Pero por otro lado también los mismos estados y la comunidad internacional exigen, digamos, la reducción de animales del laboratorio o el bienestar asegurado de los animales que se usen en el laboratorio. Así que nos parece una buena oportunidad para, con estos expertos internacionales, discutir las normativas vigentes en el resto del mundo, las vigentes en la Argentina, y buscar avanzar en este sentido. Opiniones de especialistas y, sobre todo, iniciativas y propuestas, porque se trata, precisamente, de preservar el manejo, el buen manejo de la sanidad animal, pero también está en juego la salud pública. En cuanto regresemos más de este simposio internacional realizado en el SENASA. Más información www.más.org